Un hombre de coraje, lo digo en mi canción Aquí iniciamos, las autoridades locales y nacionales se rindieron homenaje a Guayaquil en sus 193 años de independencia con la colocación de ofrendas florales al pie de la columna de los próceres está ubicada en la Plaza del Centenario, en el centro de la urbe portaria Fue de las 8 de la mañana de este miércoles que comenzaron a llegar las autoridades al monumento de los próceres las primeras en hacerlo fue la ministra de Defensa María Fernanda Espinosa quien llegó junto a la gobernadora del Guayes, Viviana Bonilla Las ofrendas florales ya estaban colocadas en la columna de los próceres de esta manera rindieron honores Un saludo para Guayaquil en los 193 años de independencia de Guayaquil Un saludo a todos estos guayaquileños, a esos rostros anónimos que luchan día a día por defender y por homenajar a nuestra ciudad Posterior lo hicieron el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal junto a Domingo Paredes, presidente del Consejo Nacional Electoral Muy importante estar acá y rendir un homenaje a nuestra ciudad, a mi ciudad de Guayaquil Minutos después llegó hasta la Plaza Centenario el alcalde de Guayaquil, Jaime Negot junto a otras autoridades cumpliendo con la entrega de la ofrenda floral Los guayaquileños estamos orgullosos todos los días del año y todos los años por haber hecho de Guayaquil lo que es y cuando me refiero guayaquileños, los que sienten a la ciudad los que quieren a la ciudad, hayan nacido aquí o no hayan nacido aquí Este fue uno de los primeros actos conmemorativos por los 193 años de la independencia de Guayaquil que se recuerda cada 9 de octubre Juliana Perlaza, Telegramos Noticias